Música Gracias por continuar ahí, entramos en Tiempo de Tertulia y lo vamos a hacer con Yain Llanes de Vox en el Ayuntamiento de Arona Muy buenas, ¿cómo estás Naim? Muy bien, estupendo, genial Mira, ahora nos cuentas porque nos enteramos que el otro día creo que fue en este programa cuando nos enteramos ¿Pasó algo en el Pleno y echaron al antiguo alcalde? Sí, ahora les cuento Ahora me cuentas que pasó, vale, para saberlo Saludamos a Gabriel González de Podemos en el Ayuntamiento de ADG Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien Bueno, hoy vamos a hablar de tu municipio y de algo que ustedes, Podemos y la formación les coge muy, muy, muy de cerca porque dimite como presidente del órgano ambiental de ADG el biólogo que asesoró al mismo tiempo lo de Cuna del Alma Ustedes siempre han denunciado que podía haber un conflicto de interés y demás pues hoy hablamos de eso, yo creo que te apetece Lo pondré, sí, claro que sí Estupendo, pues muchísimas gracias y saludamos también, es un placer saludar a José Domingo Regalado de Granadilla de Coalición Canaria Muy buenas Encantado de estar con ustedes nuevamente Un placer, el placer es nuestro, muchísimas gracias por estar aquí y aprovechamos los minutitos ya rápido Bueno, ahora empezamos a hablar, ¿qué pasó en el Pleno el otro día? Pues lo que pasó es lo que tenía que pasar Esta mañana también me he preguntado a otro medio de comunicación y lo que dije es que se lanzó un anzuelo y se mordió el anzuelo ¿Y cuál era el anzuelo? El anzuelo es que el Partido Socialista en peso se fue del Pleno Bueno, lo expulsaron del Pleno pero es lo que querían desde el principio Daba la sensación de que lo que querían constantemente es no avanzar en el Pleno sino increpar, como ya ha sucedido en otras ocasiones, a la alcaldesa o deslegitimarla, ¿no? Con alguna acción, poniendo caras, interrumpiendo por parte de alguna concejal del Grupo Socialista pero después el exalcalde José Julián Mena pues lo que hizo es irse constantemente de la cuestión que teníamos que atender en el punto del orden del día del Pleno y la alcaldesa se lo comunicó él constantemente hacía alusión a otra cosa se lo dijo insistentemente la alcaldesa pero al final tuvo que hacer llamadas al orden una, dos y a la tercera vez que yo ya me temía con la segunda que ellos querían una tercera, ¿no? el Grupo Socialista pues al final hubo una tercera también y con la tercera pues va la expulsión directamente como les estaba comentando antes lo que me pareció curioso es que la determinación con la primera, la segunda y la tercera llamada al orden de la alcaldesa después no se vio reflejada sino que le pretendía dar otra oportunidad más a José Julián y yo mismo... ¿La alcaldesa, Fátima Aleme le pretendía dar otra oportunidad y no querían los demás grupos? No, es que la tercera llamada al orden del reglamento ese concejal pues tiene que abandonar el salón de plenos, ¿no? y en este caso la tercera oportunidad mi reacción fue abrir el micro de la sesión interrumpirlos y decirle a la alcaldesa que no cabía otra cosa que el abandono del pleno del concejal, ¿no? por respeto a todos que también tenemos que atender al reglamento, ¿no? y en este caso José Julián Mena pues se negó a abandonar el pleno y tuvo que intervenir también la policía en este caso yo creo que es un hecho insólito en Arona ellos lo tildan de autoritarismo y de coacción de libertades pero ciertamente el que estaba allí y el que se estuvo cerca de cinco horas en el pleno se sabe que ciertamente ellos lo que pretendían era armar un show al que están acostumbrados y lo que quieren es show más go-on, ¿no? que continúe ese espectáculo constantemente en Arona al que nosotros, por supuesto, nos negamos pero entró la policía para... y se fue, tranquilo para acompañarlos para acompañarlos, no fue más allá o sea, entró la policía pero tuvo que entrar la policía tuvo que entrar la policía, sí cuando decimos los políticos tienen que ser conciliadores y lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? en este lugar, pues se ve que nos queda un caminito por recorrer, ¿no? alguno que estaba caliente el pleno estaba caliente ¿Gaby? en Arona, han habido plenos donde esta persona ha recibido insultos por parte de las personas allí presentes y la verdad es que no había visto que el alcalde actuara en ningún caso incluso en algunas veces, incluso hasta se reía se ve que le... ¿De insultos a ti, dice? Sí, sí, claro y ha recibido un propiedad en el pleno, claro que sí y nos han tomado medidas oportunas ¡Ay, señor! el mundo está loco bueno, vamos a centrarnos ahora en los dineros si les parece bien en los presupuestos para 2024 saben que el texto se entrega oficialmente al Parlamento de Canarias el martes pasado para su tramitación algunos dicen que las nuevas... bueno, algunos dicen no las nuevas cuentas no recogen la promesa electoral de Coalición Canaria y del Partido Popular de rebajar el IGIC y dice Nueva Canarias que este presupuesto para el 2024 castiga a educación y a servicios sociales vamos a comenzar contigo por casualidad por fin empezamos bueno, vamos con el de Coalición Canaria no, pero luego ya seguramente quieres rebatir algo porque te van a decir algo por eso empezamos contigo bueno, pues evidentemente todos conocemos que ya las cuentas han sido llevadas al Parlamento yo me quedaría en una etapa complicada una etapa de incertidumbre porque todavía las cuentas a nivel nacional tampoco las conocemos y posiblemente pues no las haya a ver es decir, que no vayan a existir cuando tenemos un gobierno en función pues aún así el Gobierno de Canarias a pesar de que podía haber prorrogado los presupuestos es decir, los del 2023 pasarlos al 2024 ha decidido contar con unas nuevas cuentas yo creo que eso es algo importante y además que hasta los propios sindicatos pues han aplaudido y bueno, pues han dado el paso tenemos unos presupuestos para el año que viene a partir del 1 de enero de 2024 en el que también habrá que ver las reglas fiscales y demás por lo tanto es difícil como decía y lo que tenemos es un presupuesto que aumenta, es verdad hombre, hablar de Nueva Canarias o de Román Rodríguez en este caso creo que es el menos indicado para criticar unas cuentas porque todavía recuerdo cuando él compareció y daba como excusa que no sabía de cuentas cuando era el concejal de Hacienda todos recordamos pues ese procedimiento que tuvo hasta en dos ocasiones con los tribunales en el que él cuando utilizaba su defensa es que no sabía de finanzas eso lo decía el consejero de Hacienda y es más y se presentó a las elecciones el líder de Nueva Canarias y los ciudadanos canarios no lo eligieron es que la lista regional de Nueva Canarias que él iba encabezando no sacó ni un diputado por lo tanto quien está criticando bueno habrá más que ahora lo podrán decir pero quien acabas de mencionar y que ha criticado estas cuentas que se elevan pues un 11% aproximadamente más con respecto a las de este 2023 es el que ni ha sido elegido y encima dijo y confirmó que no sabía de finanzas en nuestro caso lo que hemos comunicado es que evidentemente nosotros optamos siempre por el recorte en despilfarro político y es lo que se le ha transmitido al presidente del gobierno de Canarias nosotros lo que apostamos es por un recorte claro en consejerías en este caso y en personal también político los puestos a dedo de toda la vida ¿no? al final nosotros lo que queremos es que ese dinero que se destina a algo superfluo como puede ser un despilfarro exagerado a nivel político pues se emplee verdaderamente lo que hace falta y eso ha de tenerse en cuenta también en los presupuestos porque al final uno en casa cuando hace un balance de lo que gasta y lo que no pues recorta de lo menos necesario y en este caso entendemos nosotros que lo menos necesario son los puestos a dedos de los políticos o de los asesores que tengan recortando eso se puede emplear en otras cosas por supuesto nosotros creemos que si se puede emplear en otras cosas mejor más y mejor pero recortando de donde se debe y esa es nuestra posición bueno tenemos unos presupuestos expansivos en donde se aumentan los ingresos y el gasto y sin embargo nos llama enormemente la atención como se disminuye la inversión en vivienda empleo y cultura y por otro lado donde se podría pues mejorar la eficiencia y la eficiencia del gasto público para precisamente dotarnos de más y mejores servicios públicos que no se han tenido en cuenta en estos presupuestos como acabo de relatar pues en estos tres aspectos en vivienda empleo y cultura que son pues uno de los aspectos de los tres aspectos más importantes y que están siempre en boga de la ciudadanía ¿verdad? y por otro lado vemos como pues se ha aprobado un órgano asesor en donde se va a pagar hasta 70.000 euros a los expresidentes del gobierno de los gobiernos de Canarias ¿no? y para nosotros pues esto es una vergüenza mayúscula un gobierno que disminuye los presupuestos en vivienda cultura y sanidad en derechos sociales en definitiva los próximos presupuestos pues destinen recursos pues al llenar los bolsillos de unos pocos sobre todo remarcando y teniendo en cuenta que abogamos por aumentar la eficacia y la eficiencia del gasto público para mejorar los servicios públicos y los derechos sociales y no para desmantelarlos como pretenden otras formaciones ¿qué has ido? Sí, bueno estamos hablando del aumento y hablo de memoria estamos hablando en torno a los 700 millones de euros los que son entre educación bienestar social y sanidad estamos hablando de que más de 576 millones van para sanidad educación 33 millones concretamente van para bienestar que además yo creo que es una muy buena consejera que es Candelari no sé si la conocerán que además es del sur de Tenerife y que estaba trabajando en la propia consejería que yo me acuerdo de trabajar con ella perfectamente cuando había desgraciadamente pues desalojos y personas que se quedaban si bien bien es decir que conoce perfectamente la situación hombre aumentar 700 millones de euros creo que es una proporción importante dos terceras partes del presupuesto del gobierno de Canarias van para situación social es decir para temas sociales ¿podría haber más? por supuesto que sí aunque yo creo que no solo es elevar las partidas también hay que gestionarlo bien es de las cosas que tenemos que hablar sabemos que tenemos una sanidad que todavía necesita muchas mejoras más recursos pero también otro tipo de organización lo mismo que nos ocurre en educación y es un sector que yo conozco perfectamente pero bueno tenemos que ser claros en ese sentido ¿ha aumentado las partidas para educación para sanidad y para bienestar social? pues sí 700 millones de euros más ¿quieres añadir algo? porque te voy a ir con los papeles con cuentas o algo sí estoy sacando cálculos aquí con la misma no pero por vermear un poco pero bueno las reducciones son en fomento del empleo sector primario acceso a la vivienda comercio y turismo son notorios estas reducciones en algunos casos del 18 del 15 o del 14% en políticas tan sensibles como por ejemplo la vivienda en Canarias donde creo que somos todos conscientes de que es uno de los grandísimos problemas a resolver porque no hay un parque de vivienda ni público ni privado y además pues vivimos en unas islas con suelo limitado para dotarnos de este tipo de infraestructura por lo tanto el que se reduzca el presupuesto en estos términos y en estos porcentajes pues a mí a nosotros a nuestra formación cuanto menos nos resulta alarmante ¿quieren leer algo? bueno pues vamos a continuar dimisión de Rosendo López como les decía hace un momentito era el presidente del órgano ambiental de ADG y era el biólogo que asesoró al mismo tiempo a Cuna del Alma desde hace tiempo Podemos que tenemos aquí a Gabriel de ADG denuncia un posible conflicto de intereses entre el empresario y su influencia directa sobre diferentes expedientes entonces esto ahora esta noticia de su dimisión ¿te gusta o no te gusta? bueno dimisión más bien será invitación a la dimisión ¿verdad? sí seguro siendo el presidente del órgano ambiental quien tiene las competencias para su cese sería el propio alcalde que en ningún caso hizo manifestaciones para que esto se produjera o mostrar su contrariedad hablamos de una persona hablamos de dos personas en el órgano ambiental el máximo órgano que controla el medio ambiente y el territorio de nuestro municipio que estarían en cuestiones de incompatibilidad una de ellas ya se reflejaron las incompatibilidades por parte del secretario del ayuntamiento y un proyecto que iniciaba con un expediente que se iniciaba con los documentos que esta misma persona presentaba y que luego evaluaba para lo público a ver Cuna del Alma se presentan los expedientes y él mismo los evalúa y él tiene una empresa algo así explícamelo bien sí, sí a ver él tiene una empresa y realiza informes ambientales esos informes ambientales privados que son a cargo del promotor luego son evaluados por un órgano que pertenece a lo público y del cual él es presidente es decir de alguna manera se está evaluando a sí mismo evidentemente esto es una evidente incompatibilidad pero es que la cosa es más grave que esto ya que nosotros entendemos y también la Consejería de Transición Ecológica entiende porque presentó alegaciones para un proyecto urbanístico y nosotros presentamos alegaciones en el mismo sentido para otros y es que estas modificaciones urbanísticas se estaban haciendo de manera simplificada cuando realmente debieran ser ordinarias entendemos por lo tanto de esta manera se simplificarían los trámites administrativos para la evaluación ambiental de estos proyectos por lo tanto la cuestión no solamente una mera incompatibilidad que bueno se puede dar yo es que siempre pienso bien y soy así pero es que el problema es que se podrían haber estado desarrollando proyectos de manera simplificada cuando debieran de haberse dado de manera ordinaria José Domingo tú que has sido alcalde de Gran Vía esas meras incompatibilidades eso como tú lo ves lo que le acabas decir es una incompatibilidad en primer lugar tengo que decir que desconozco no sé ni quién es esta persona pero en primer lugar quien tiene que dar la compatibilidad para que un trabajador municipal pueda trabajar externamente es el pleno eso me imagino que lo tendrán ellos más que estudiado y saber si tienen la compatibilidad dada por o en qué sesión plenaria se realizó y demás y otro es que evidentemente no puede asesorar ni emitir informes externos para empresas que después vayan a solicitar licencias en el municipio y yo no te digo cualquier licencia porque todas las licencias son importantes pero cualquiera un apartamento por pequeña que sea un apartamento lo que sea pero claro es que aquí está más involucrado cuna del alma con lo que son palabras mayores ¿no? un poco claro el tema es que y se atestigua ya que hay documentos de la consejería de transición ecológica del gobierno de Canarias donde se refleja que evalúa que es la empresa que tiene Rosendo está trabajando en cuna del alma está desarrollando informes para la propia promotora esos informes no sabemos desconocemos a dónde a qué organismos habrán llegado si es verdad que hay un acta del órgano ambiental donde figura unos recortes de un informe pero no se ven quién los elabora y demás y después hay otra cuestión y es que nosotros desconocemos la magnitud del problema nosotros solamente tenemos un acta en donde de los nueve puntos en cinco participa Rosendo pero es que la ley del suelo de Canarias dice que los órganos ambientales tienen que tener una sede electrónica donde tienen que colgar todos sus informes y todas sus actas el órgano ambiental de ADG carece de esta sede electrónica por lo tanto nosotros solamente tenemos un acta hemos pedido el resto de actas hace cuatro meses no la tenemos y por lo tanto desconocemos la magnitud del problema imagínense que este tipo de actuaciones se hayan venido cometiendo de manera reiterada yo desconozco el caso concreto lo mismo que en este caso José Domingo desconozco quién es esta persona pero aparentemente como lo explicas así hablas de un presunto tráfico de influencias entiendo pero en cualquier caso opino igual siempre se aprueba en el pleno cualquier compatibilización de cualquier empleado público lo que fuera pero incluso te iba a preguntar más allá en este caso Gabriel que puedes ilustrarme a mí también que como espectador también del asunto me preguntaría ¿no? hablas de cuatro meses de espera por unas actas cuando por ley de transparencia te tiene que facilitar totalmente en un plazo más aún siendo concejal en un plazo rápido digo rápido porque porque tiene una limitación de tiempo ¿cuántos? cinco días es para que te ofrezcan el rechazo si no te lo rechazan te lo tienen que entregar instantáneamente yo es que no hablo de plazos porque no los recibo tampoco en tiempo y en forma narona de hecho los tengo que solicitar al mismo pleno para ver si a alguien le da vergüenza y me pueden facilitar incluso actas de sesiones en las que he estado pero igualmente me sorprende tanto tiempo de espera si hay una cuestión evidentemente como en ningún mes es decir de un pleno al otro es decir lo solicitan en el pleno y que se entreguen el siguiente ordinario eso es lo mínimo si bueno yo solo sé y si no te tienen que negar antes de los cinco días te dicen no y ya está tú puedes presentar un escrito al ayuntamiento en este caso solicitando como concejal de la oposición tienes el deber de hacer la fiscalización y se te tiene que entregar tiene cinco días en este caso el alcalde para rechazarlo no aceptarlo hay obstáculo ninguno para que encima de este órgano ambiental que se le pueda facilitar a partir de los cinco días podría tener acceso y usted no le contesta nada o si bueno esto se evidentemente está por registro de entrada se hizo el registro el 10 de agosto y no tenemos la documentación y además es una documentación que encima no hay que pedirla debería estar colgada en una sede electrónica pero bueno no sería la única documentación que se pide por parte de concejales o de organizaciones ambientales y a las cuales no se le ofrecen respuestas ¿la sede electrónica por qué? el órgano ambiental ya bien sea municipal insular o autonómico tiene que tener su propia sede electrónica donde cuelgan los informes ambientales que elabora informes ambientales que además se cobra por su realización aunque pertenecen al órgano ambiental cada vez que hacen un informe pues cobran unos cuantos miles de euros y evidentemente no conocen a la persona y es normal no conocen la situación concreta laboral y demás de esta persona y por eso evidentemente pues una corrección pequeñita pero es normal no es un trabajador del ayuntamiento es decir cuando se genera el órgano ambiental hay personas que normalmente son las suplentes que si son trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y después ahí se nombraron a los titulares del órgano ambiental a personas pues hay un profesor universitario y el resto son normalmente personas de las empresas pero el régimen de incompatibilidades y aparece en el reglamento es el mismo que para un personal que trabaja en la administración o un funcionario exactamente el mismo es decir ellos no pueden votar expedientes en los cuales hayan trabajado se da una curiosidad se da una curiosidad y es que lo voy a decir porque es que hay uno de los expedientes donde el documento ambiental estratégico que es el que se desarrolla para luego elevarlo al pleno y que se apruebe en el pleno en donde luego se diligencia y demás cuando se sale la exposición pública o cuando por ejemplo llega el órgano ambiental el documento que tú ves que llega es el mismo tiene las mismas palabras tiene los mismos textos tiene sus mismas 80 páginas solamente cambian tres o cuatro líneas pero lo firma otra persona y lo único que cambia es el logo de la empresa y la persona que lo firma el resto del documento es exactamente el mismo de alguna manera pareciera que se intentara evitar que el órgano ambiental valorara un documento elaborado por una persona que participa del mismo pero da igual la incompatibilidad ya está hecha porque lo que dice la incompatibilidad es que deje que participes en el expediente entonces eso se está dando y esas circunstancias se están viendo ojalá también porque cada vez estamos más defraudados con un montón de cómo funciona un montón de de organismos como mínimo sí que tendría que estar la convocatoria y el resultado final es decir que esté publicado cuando se convoca cuáles son los puntos y si ha sido aprobado o no como mínimo hablar de los expedientes cuando no están conclusos que puedan ser expuestos evidentemente eso no pero lo mínimo es eso además la CONMAC ya lo hacía y eran publicados pues en este caso no se están publicando estamos hablando de medio ambiente y territorio estamos hablando de un proyecto en el cual estaríamos también como es el de cuna del alma con toda la relevancia pública y notoria que ha recibido y donde esta persona está operando y donde no sabemos a dónde han llegado esos 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 informes ambientales que han desarrollado en cuna del alma donde han hecho afirmaciones donde la comunidad científica los biólogos yo también soy biólogo y también trabajo pues compañeros y compañeras que han estudiado esta carrera y no sabían si reír o llorar de las afirmaciones que en esos documentos ambientales se estaban realizando Uy, ¿ahora qué pasa con cuna del alma con esos informes? No lo sabemos los desconocemos evidentemente esos informes ha estado trabajando para el promotor eso lo sabe la Consejería de Transición Ecológica ¿sí? porque hay documentos donde se constata por parte de la Consejería que esta persona ha estado realizando trabajos para el promotor y sí, claro que es una buena pregunta el saber la Consejería de Transición Ecológica que va a ser pues con unos documentos que entendemos podrán no tener toda la calidad de hecho la comunidad científica lo está criticando Bueno, pues veremos qué es lo que sucede estaremos al tanto ¿y qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? ahora mismo yo no sé yo llevo aquí en el plató dos horas y estaré por aquí haciendo un tributo estoy desconectada de lo que es la actualidad pero es que hoy jueves por la tarde saben que ya bueno, esta mañana la cúpula de Esquerra da luz verde para el pacto de investidura con los socialistas también se espera que Jung diera su visto bueno este mismo jueves y mientras todo esto la derecha judicial ha salido en tromba en las últimas horas y ven la amnistía como el principio del fin de la democracia ya podemos hablar de la amnistía con todas sus letras y con su acento y todo yo quiero saber qué piensan de la amnistía porque nosotros en otras ocasiones esto es como el día de la marmota lo de la investidura y vemos como tres el programa de la marmota como tres programas y dicen hay investidura no hay investidura parece el día de la marmota pero tenemos que hablarlo hemos hablado de eso ¿no? de siesta, ese pacto con aquel que si el otro pero ahora me gustaría hablar de la ley de amnistía en sí mismo ustedes consideran que puede ser una solución o no Vox ¿hay Vox? ¿Nahil? sí bueno, básicamente Vox es lo mismo pero te quería decir en nuestro caso no nos sorprende porque da la sensación de que es un plan orquestado desde hace tiempo nosotros en el Congreso de los Diputados hemos manifestado varias veces que da la sensación de lo que se quiere es acabar con la separación de poderes y este es un paso más que se da para conseguir ese objetivo por parte del presidente del gobierno en funciones en nuestro caso lo que hemos hecho es subir la misma fotografía que ellos han publicado de Oriol Junqueras también firmando ese pacto con el ministro Bolaños la hemos subido también pero al revés como hacen ellos cada vez que van a Marruecos que tienen la bandera al revés pues nosotros hacemos lo mismo con la fotografía porque ciertamente para nosotros es una aberración y no hablo no estoy nada a favor de esa afirmación de la derecha judicial al final son jueces que están teniendo en cuenta que esto es un atentado directo contra la separación de poderes de nuestro país y que atenta directamente contra la democracia al final cuando vamos por la calle y la gente de a pie que está muy harta ya del tema este como se les atiborra de muchos otros temas yo creo que este tema es un tema que cansa también y lo comentaba hoy mismo me parece muy curioso que haya personas que estén a favor de la amnistía pero después critiquen a un rey emérito que no pueda estar en nuestro país por no sé qué circunstancias y al final están a favor de que un prófugo de la justicia vuelva a nuestro país yo creo que en cualquier caso espero que la propuesta de Vox que ha sido realizada para el senado para que haya un bloqueo de esa ley de la amnistía si al final se lleva a cabo y sale a favor en el congreso de los diputados exista un mecanismo apropiado en el senado para poder pararla de algún modo yo espero que muchos partidos reflexionan al respecto porque creo que va que atenta directamente con lo que entendemos como democracia José Domingo ¿tú qué opinas ya de la amnistía? bueno es que esto lo hablamos el jueves pasado y es que me acuerdo perfectamente que desde el Partido Socialista se me decía pero ¿por qué hablas de amnistía si nadie lo ha mencionado y no se está debatiendo en estos momentos? no se ha dicho la palabra amnistía no se ha dicho la palabra Patricia León de Coalición Canaria me lo decía a mí hace dos, tres, cuatro programas atrás me decía exactamente lo mismo pero ¿por qué estás hablando de amnistía si todavía no hay nada? ¿cómo que no hay nada? mira si hay pues el 28 de octubre se hizo público lo que todos sabíamos vamos a ver que se estaba negociando ahora bien viendo el ya que sabemos perfectamente y dicho por el propio presidente en funciones de que quiere hacer una ley de amnistía para el bien de España y de su gente como dirían quizás en otra parte del globo yo lo que creo que es un engaño al fin y al cabo lo más lógico tendría que reconocer que lo necesita él para poder seguir siendo el presidente del gobierno ya no funcione sino de forma bueno ocupando su cargo y lo dice y lo explica como cualquier otra cosa ahora yo lo que sí entiendo amnistía viene al final de amnesia y amnesia es una pérdida de memoria o un olvido entonces yo creo que el dilatar todo este tiempo que por cierto todavía no hay fecha ni siquiera para la investidura de forma oficial aunque parece que estuvo dialogando el otro día cuando estaba en la jura de Leonor es bueno para España no yo me hago esa pregunta yo creo que no porque al final responde un interés particular primero del partido o primero de Pedro Sánchez y después del partido socialista que además se levanta tan particular yo creo que sí y lo apoyan podría no haber dado el paso porque además recuerdo palabras de él que decía que era anticonstitucional la amnistía y que jamás lo iba a permitir pero eso lo dijo tres días antes de las elecciones que además lo volví a buscar hoy en los medios para volverlo a confirmar no sé si es porque los historiadores lo que tenemos es que nos gustan las fuentes y tenemos que tener las fuentes siempre y verlo pero en este caso lo dijo y lo manifestó un cambio de opinión como muchas cosas pero claro estamos hablando de algo que va a transformar este país y la sociedad y que encima va a crear también algún tipo de división él dice que lo hace por la concordia bien a mí sí me dice que en un futuro esto va a ser bueno para todos pero ¿por qué no se hace una consulta al pueblo español? de si quiere o no la amnistía yo creo que eso sería esencial y además creo que además es oportuno porque si como excusa se utiliza al pueblo español de que va a ser bueno para todos porque y yo que soy nacionalista me ponen a escribir pero tú que eres nacionalista te opones a que no yo también soy constitucionalista y creo que los cambios se pueden dar conforme a la negociación al diálogo y respetado por los ciudadanos a través de su voto pero no a través de utilizar los medios públicos para poner unas urnas que además estaba bueno vieron como las sacaron esas plásticas con el logotipo de la Generalitat y demás para encima también bueno pues como ardieron las calles como se ha habido enfrentamiento entre la sociedad y unos momentos en el 2017 muy complicados por lo tanto para mí que es un interés para seguir en el gobierno y en segundo lugar que creo que se debería hacer una consulta pero esto habla de forma particular en cuanto a eso bienvenido a una idea de Vox nosotros hace como alrededor esta idea no es esta idea y tampoco quiere decir que sea de Vox ni que piense como Vox no no si está reflejado en la propia constitución al final los referéndum consultivos no vinculantes aparecen en la propia constitución pero es que Vox saca hace como unos tres años el documento España decide que viene a recuperar esos referéndum consultivos no vinculantes de la población para que la sociedad española además se acostumbre a votar más directamente en cuestiones fundamentales que van en este caso a nuestro parecer en contra directamente de la democracia del Estado de Derecho de la separación de poderes pero también en otros muchos temas nosotros lo planteamos incluso con temas de vivienda con temas de dónde debe ir destinados los presupuestos nosotros lo planteamos más allá en cada una de las áreas que también se hagan referéndum consultivos no vinculantes en este sentido para ver qué opina la población acerca de algunos temas ¿Descubrió Vox los referéndum consultivos no vinculantes? No ¿Cómo? No digo porque eso está mucho más programas electorales ¿No qué es verdad si los descubrió Vox? Sí, porque dice que bienvenidos a los postulados de Vox por el tema de la consulta y No sé que aparece la propia constitución tampoco Sí, sí exacto A ver pues sí consulta consulta es lo que se está pidiendo también ¿Vale? Se está pidiendo hay un conflicto político que expresa su máxima intensidad en el 2017 pero que nace con anterioridad nace pues con como el PP tumba pues es una estatutura de autonomía pues por aquello de pues de buscar la confrontación pues la confrontación llegó a su momento al giro pues eso en el 2017 y ante la confrontación y la pelea lo que hay que ofrecer es diálogo entre las partes y hay una España que no dialoga hay una España que saca el palo y pega y hay otra que tiende la mano y que construye pues una España que tendrá que ser plurinacional y que tendrá que tender hacia la federalización y por qué no republicana por supuesto entonces el que el que esto suponga cambios constitucionales y demás no te convierte en anticonstitucional ni un ante estado o algo de esto no no creemos una España plural creemos una España que puede ser diferente a la a como se concibe hoy en día y esto se puede hacer perfectamente claro que sí porque además la constitución así lo refleja el cómo se inciden cambios en la propia constitución porque se puede hacer la propia constitución refleja cómo cómo desarrollar cambios en la misma y eso no te convierte en nada diabólico ni nada espeluznante como desde algunos partidos políticos pues a veces se tiene que dar a entender las amnistías en España ya no han existido yo no veo hay ministros de Franco que estuvieron gobernando el país no los vi en la cárcel o a oír el niño lo vi tranquilamente pasándose por las calles de Madrid continuamente y la reparación de los republicanos la reparación de lo que ocurrió tras la guerra civil o durante la guerra civil pues vemos cómo avanza con una lentitud terrible abandonando a todas esas personas pero la amnistía existió en ese momento es decir las amnistías sirven para unos y no para otros hubo un conflicto social y político importante y hay que buscar soluciones lo demás es quedarse quieto y dar el palo para lo que no te gusta eso no es democrático eso no es diálogo y en las sociedades actuales pues la gente habla llega a acuerdos y se generan consensos pero claro que es lo democrático soltarte la ley quemar las calles romper escaparates cortar el ave tampoco es democrático salir por ahí ponerte a decir a por ellos a por ellos a por ellos como estamos hablando están amnistiados también se amnistiaría a todas las partes entiendo vamos a ver en el 77 veníamos de un periodo cuando se hace la ley de amnistía de un periodo de dictadura algunos la llaman la parte final dicta blanda yo dictadura todo evidentemente para pasar a la democracia tras una guerra civil por cierto pero es que ahora no hemos tenido una guerra civil y ahora estábamos en democracia y ha habido personas que se les ha ido diciendo sea el presidente del general y tal la presidenta del parlamento que se les venía diciendo oiga que usted por este camino no puede continuar y así siguieron adelante y con fondos públicos y algunos de ellos han estado en la cárcel y otros prófugos de la justicia y cuáles yo espero si esto se realiza que al final sirva para algo pero si no sirve cuál es el mensaje que lanzamos en el que vale todo y que después si necesito tus votos se te va a perdonar y nos vamos a olvidar todos esa es la contradicción que yo veo que diga que no es por el interés de España porque en España por eso digo yo hágase la consulta pero para esta y para muchas otras yo no tengo inconvenientes quizás tenemos ahí a Suiza que es uno de los más que hacen referéndum cada cierto tiempo algunos de ellos la verdad que es bastante lamentable lo que consultan pero por ejemplo bueno ahí hemos visto algunos de ellos bueno en Suiza que estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cosas pero había algunos hasta en plan poco más que casi xenófobos si los fuéramos a poner ahora para los permisos de trabajo y demás pero bueno al final estamos en democracia hay que consultar y el pueblo soberano y en este caso yo opto por esa consulta que se haga la consulta si España quiere la amnistía o no para solucionar este problema que existe entre algunas personas en Cataluña o miles de personas o millones de personas en Cataluña que hemos visto también que ha ido descendiendo el número de de independentistas incluso por las propias consultas que ha realizado el gobierno de Cataluña o la en este caso la comunidad pero evidentemente que hay una parte de la población que quiere la independencia y eso es real pero no solo ahí también existe en el País Vasco y en otras comunidades autónomas pero la solución es olvidarnos de todo ¿tú crees con eso lo que está preguntando Amnistía es una gracia que se concebe sí, deberá tener el origen etimológico la palabra que pueda tener y judicial tendrá también el significado una cosa es una cosa es amnistiar en el sentido jurídico y otra cosa es olvidar no hay que olvidar un pueblo sin memoria no existe ¿vale? nadie ha dicho de olvidar nada se le ha hablado en términos jurídicos una amnistía evidentemente han haber ocurrido una serie de cuestiones yo no quiero no creo que nadie quiera ver un estado una comunidad autónoma con el nivel de conflicto que tuvo en el 2017 eso no es positivo evidentemente para nadie para ninguna de las partes no es positivo pues no solamente el conflicto político de la tele y los políticos sino el conflicto propiamente en la calle ¿verdad? bueno pero eso para que estas cosas no sucedan y cuando existen conflictos bien tratados en este sentido aunque sean muy divergentes entre ellos pues puedan tratarse por los causes más propios y para eso hay que tener memoria de lo que ha sucedido nadie creo que ya está diciendo que hay que olvidar las cosas en todo caso se está refiriendo a amnistías ya sí amnistías en términos jurídicos y es lo que realmente se está acordando más allá de que haya alguien que pueda decir cualquier historia pero si me permites Ney solo un segundo nada más con la cita que decías realmente esa es de Marco Tulio Cicerón cuando decía que aquel que desconoce su historia permanece siendo niño para siempre y yo lo que creo es que nos están tratando como niños porque se podría haber dicho quiero llegar a ser presidente como se presenta cualquiera en sus partidos y necesito los votos para poder gobernar como es lógico pero no esa frase que va y dice que es por el bien de España por el bien de sus ciudadanos y para la convivencia cuando hace tres días o cuando tres días antes de las elecciones decía que es anticonstitucional y que no lo ibas a permitir existe otra problemática aquí que es los votantes de ese partido que negocia una amnistía no han votado a favor de esa amnistía es decir no sabían que estaban votando un partido que quería la amnistía antes de las elecciones eso en un primer momento me parece sorprendente que aquí se compare la época de la dictadura y de la guerra civil y que algunos nos saquen cada dos por tres a paseo de que somos lo que sacamos de estos temas y se transformen de repente en la apasionaria hablando acerca de la amnistía de la guerra civil la dictadura no tiene pero vamos mi punto de comparación teniendo en cuenta y vuelvo a insistir en lo mismo en la necesidad de la necesidad fue peor fue peor fue peor todavía correcto porque tienes a 200.000 personas muertas en el valle de los caídos tienes a la gente en las cunetas y todavía no la han sacado y partidos como el tuyo se oponen a que eso suceda porque se oponen a la ley de memoria histórica y a todo eso se están oponiendo y a esa gente a esos asesinos que dejaron a los muertos en cunetas de mala manera los amnistiaron por lo tanto esa amnistía fue peor y todo porque ha tenido que luchar la democracia durante décadas la democracia durante décadas no ya el franquismo para que se le reconozcan las víctimas del franquismo y todavía tenemos que estar pidiendo dinero para que saquen a la gente de las cunetas y no la sacan y esa gente se la amnistió a la que cometieron todos esos delitos por lo tanto esa amnistía sí, peor claro que fue peor y más sangrante porque dejaron a cientos de miles de muertos y a gente después en el exilio condenado durante todo el franquismo porque no podía ni volver eso sí fue peor y a esa gente se la amnistió correcto fue peor por eso no lo comparo de hecho ya que sacas que mi partido está en contra de la ley de memoria histórica te de comentar que mi partido está a favor de que se saquen a todos los muertos de las cunetas de un bando y del otro en cualquier caso nosotros estamos oponiéndonos a la ley de memoria histórica porque lo que viene a hacer es a partir a España en dos otra vez y es lo que entendemos que quiere volver a ser la ley de memoria histórica precisamente dice que se saquen a todas las víctimas del conflicto no se para ninguna no hablo de eso no hablo de eso es lo que acabo de decir acabo de decir que nosotros estamos a favor de desenterrar a los fallecidos y las personas queridas de ambos bandos de la guerra civil pero en cualquier caso creo que vuelve a lo mismo tanto la ley de memoria histórica que muy bien has mencionado viene a ser lo mismo que la ley de amnistía vuelve a separar a España y creo que esa es la clave y es constitucional también es un principio de la constitución España es indivisible en su territorio no se puede dividir a España en dos y se está haciendo de nuevo con la ley de amnistía yo creo que incluso además y la gente yo creo que es lo que más le duele a los españoles en su totalidad están diciendo están haciendo las leyes los políticos para los políticos es que es muy curioso y después me piden que vaya a votar es que resulta muy fácil hablar acerca a favor de la ley de amnistía cuando uno está en una posición política pero al final hemos de darnos cuenta hemos de darnos cuenta de la realidad de la gente y a la gente le duele someramente de que la ley sirva para unos sí y para otros no no creo que una ley de memoria histórica divida a España la que dividió a España fue la guerra civil y la ley de memoria histórica ustedes vuelven a sacarla por la ley de memoria histórica y ustedes vuelven a sacarla no, no hay que dejar a los muertos ahí no, no, no se entierran los muertos lo que ustedes hacen es votar lo que ustedes quieren es votar cruces en todos los pueblos eso es lo que quieran ustedes una ley la que dividió a España fue la guerra civil no una ley de memoria histórica la ley de memoria histórica es lo que hace es recuperar la memoria de las personas que fueron asesinadas eso es lo que hace una ley de memoria histórica lo que divide España con el conflicto en Cataluña son las personas que elevan el conflicto hacia situaciones violentas no una ley las leyes intentan adecuar la realidad en un contexto legal pero la ley de memoria histórica que es la ley que divide a España pero que paranoia vivimos lo que dividió a España a la mitad y que se estuvieron pegando tiros y matándose de mala manera todo el país fue un conflicto bélico fue una guerra civil un golpe de estado hecho por Franco y ustedes la vuelven a recuperar que no lo van a recuperar entonces que tienes que hacer de quedarte igual para no recuperar es que lo que me estás diciendo es un poco casquiano o sea a ver hay una guerra civil si hacemos una ley para remediar estás poniéndose que no tienes que remediar nada que eso ya se remedió que estamos en democracia que estamos en deja a la gente en las cunetas no, no esa gente hay que sacarla y cómo lo haces acamparo y ya está estás hablando de que la ley de memoria histórica y sabes muy bien que no es así la ley de memoria histórica no solamente se basa en sacar a la gente de las cunetas se basa en otras cosas también y eso no lo dices ¿verdad? claro se basa en saber todas las cosas que ocurrieron durante la dictadura por supuesto que queremos saber lo que pasó por supuesto que queremos saber cómo se desarrollaron todos esos procesos claro que sí ¿por qué? ¿qué miedo hay a saberlo? ¿no quiere saberlo? bueno pues otro día dedicamos más tiempo a la ley de memoria histórica porque ya hoy nos estamos quedando casi sin y eso que no hemos hecho ni publicidad decía antes José Domingo que en países como Suecia Suecia en países como Suecia pero Suecia pregunta más en Suecia son más preguntones vale ¿ustedes creen que aquí nuevamente un terrenito un poquito pedagoso ¿vieron el otro día Leonor? que un montón de gente el día 31 que juró que un montón de gente que hizo muy bien y que les ganó que les encantó que les ganó ¿ustedes creen que Leonor en su momento yo te digo ahora ella tendría como que preguntar un poquito a la gente hacer una consultita si queremos que sea la reina o no ¿ustedes qué creen? ¿que debería pasar o que eso sobraría? ¡ay mira! mira la cara de Naín espera, espera a lo mejor te contesta que eso divide España que no hay que hacerlo espera, bueno ahora mejor ¿tú qué piensas? bueno yo en los reyes lo que creo son los reyes magos es un primer lugar ¿no? es que eso solo me creen que eran más por cierto ni eran reyes tampoco eran magos lo que dice la Biblia pero bueno como todas las distorsiones creo que si se hiciera una consulta un referéndum en España pues posiblemente salga más república que monarquía constitucional pero habría que ver en este caso ¿por qué lo digo? bueno porque ha pasado el tiempo hay una gran mayoría de españoles que ni siquiera vivieron la dictadura ni tampoco el periodo de transición y para muchos pues parece obsoleto la figura de una persona que por nacimiento ocupe la jefatura del Estado yo también lo creo además yo soy republicano pero como digo una cosa es hacerlo y otra no respetar la constitución y no respetar ni al jefe o la jefatura del Estado que tenemos actualmente ni tampoco pues al resto de los ciudadanos y por lo tanto ¿una consulta sería buena para los ciudadanos? bueno pues ¿por qué no? no sería bueno no, yo no digo que no sea bueno no, no, no como hablabas de que poner en cuestión a una futura jefe del Estado y tal pues no en cuestión no en cuestión no estaba diciendo si consideran que sería adecuado que pregunte al pueblo si queremos ir con Reina o no ella lo considerará yo en cualquier caso me... pero tú que... yo sé que ella... yo me considera... ¿tú que crees que sí o que no debería ser eso? yo no lo veo... ¿y para qué? yo no lo veo necesario y además con una justificación yo en mi caso soy monárquico pero porque creo que debe existir además una jefatura del Estado no dependiente de la política y en esto creo que muchos me encontrarán no sé si la mejor opción es la de nacimiento o no no lo sé pero lo que está claro es que imaginémonos un Estado el Estado español gobernado por el jefe del Estado Pedro Sánchez con todos los poderes concentrados ¿cuál es ese Estado? mucha gente se lo preguntaría y bueno puedes preguntar ¿por qué Felipe esto no la... no convoca o no pide esa consulta o lo que fuera? yo creo que en cualquier caso habría que modificar la Constitución para que eso sea posible pero bueno eh... a lo mejor no la pide porque a lo mejor no... no hombre en primer lugar también para que sea estamos hablando ya de anacronismos pues otro que en primer lugar que sea el primogénito independientemente si se es hombre o mujer vamos pero bueno cada uno tiene su postura y es defendible yo bajo mi punto de vista creo que ya es anacrónico es decir que no va en correspondencia con los tiempos en los que vivimos que hay muchos modelos de Estado podemos tener el de Estados Unidos que es presidencialista es decir ahí el presidente del gobierno es jefe de bueno pues de los diferentes Estados los 51 podemos tener también aquí el modelo como el francés o el portugués con un jefe de la república y un presidente de gobierno o el que tenemos nosotros como también lo existen los países nórdicos ¿no? pero yo creo que si se hiciera la consulta posiblemente saliera que no habría monarquía en España me puedo equivocar pero bueno también es verdad que visto como está la situación en España en estos momentos pues plantear ese debate ahora mismo en el parlamento muy complicado y de tener el propio Senado pero bueno los tiempos van cambiando yo tampoco y no es que vaya a quemar la constitución porque no la haya podido votar yo soy del 81 es decir soy posterior pero evidentemente creo que es el modelo que tenemos que respetar y que se ha marcado en una época y que ha sido beneficioso para toda España tú acabas espera es que yo te interrumpí ¿verdad? no, no, pero acabas acabas es que te interrumpí no te preocupes en cualquier caso no tendría por qué haber una concentración de poder si tuviéramos una república porque podría haber pues como acabas de mencionar pues incluso modelos en donde hay un presidente y un primer ministro en donde el primer ministro actúa como en España actúa el presidente y el presidente pues tendría más esa figura más de consenso y por otro lado pues bueno el tema de ofrecer el programa consultas es que las consultas hay que hacer las que te gustan y las que no también entonces pues un poco animar a que promulgue en tu formación la consulta de una república ¿por qué no? ya que son tonalías todas las consultas pues hay que poder hacer todo tipo de consultas que la ciudadanía demande de hecho habría que ver incluso qué tipo de consultas se elevan porque en los procesos participativos y cuando hacemos un uso de que la política los políticos se recae en el pueblo la capacidad de poder elevar consultas es decir si la ciudadanía eleva a través de diferentes mecanismos una serie de consecución de firmas como por ejemplo pueden hacer PNL y demás pues a través de ese tipo de mecanismos ágiles y reales para que se puedan llevar a cabo la ciudadanía podría elevar el que se puedan llevar a cabo este tipo de consultas ¿por qué no? y esos son los procesos de participación real el resto pues es un maquillaje para quedar bien es decir que la ciudadanía a través de mecanismos de resortes puedan elevar a consultas que puedan ser vinculantes o no esos son mecanismos realmente democráticos y que las democracias maduras llevan a cabo de alguna manera y eso en España no sucede de todas maneras la monarquía es meramente o el jefe del estado en España es representativo es decir reina pero no gobierna y eso es una obviedad yo creo que hemos perdido desgraciadamente porque podrían haber tenido un papel mucho más importante sobre todo en Hispanoamérica que en los últimos años se ha ido perdiendo de hecho ya está ya no se celebra el día de la hispanidad en muy pocos lugares y ahora es el día del indigenismo bueno pues ese tipo de situaciones tirando las esculturas desde Cervantes hasta Colón destruyéndolo todo y se podía haber tenido un papel pues mucho más integrador ¿no? de lo que fue la cultura y de lo que es la unión entre los pueblos y al final pues desgraciadamente no se ha llevado a cabo bueno vamos acabando ya nos quedamos sin tiempo rastrillazo y Piro pues tienen ¿tienes rastrillazo Laín? sí ven estaba dudando el rastrillazo pero si quieres dar el rastrillazo no importa no no lo voy a localizar más que además me gusta bastante hacerlos muy concretos en este caso en este caso el rastrillazo va a ir para la concejal de más por Arona Dasis León ¿por qué? pues ahí está ¿por qué? porque las únicas notificaciones que tengo de los patronatos que ella preside y de cualquier asunto que compete a sus áreas pues son a las 7 de la tarde para una junta mañana a las 8 y media sin ningún tipo de expediente esa es Dasis León concejal de más por Arona y partido al que por cierto le debe el Partido Popular y Coalición Canaria en Arona prácticamente todo porque abarcan casi todo el poder en este caso el rastrillazo para ella porque que yo sepa no ha traído ni un solo expediente por el método ordinario sino todo a base de urgencia y de forma extraordinaria para ella el rastrillazo muy bien y el piropo el piropo pues creo que se lo voy a dar hoy de nuevo al grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Canario se lo di a Paula Jover si recuerdan una vez anterior por haber comentado acerca de de la vinculación de de unos datos acerca de la violencia contra las mujeres y en este caso se lo quiero dar a la diputada Marta Gómez más concretamente en el Parlamento Canario al grupo en general pero a Marta Gómez también por la propuesta acerca de la situación de muchos niños en los centros educativos de Canarias que necesitan acceso mejores accesos a los centros que muchas veces no se facilita esas barreras que tenemos en los centros educativos y que siguen existiendo en muchos centros hablamos una vez anterior incluso de que no se facilitaba la lengua de signos hace una semana todavía no los tendrían en un centro había tres semanas tres niños que no pueden oír y no tienen el intérprete de la lengua de signos cuando uno está en un centro educativo al final y en el caso de ella que es logopeda también se da cuenta de la situación que viven muchos niños canarios las dificultades que viven muchos niños canarios y en este caso para ella por supuesto el piropo muy bien perfecto pues piropada queda yo no sé si tiene rastrillazo pero las últimas dos semanas ha sido el mismo rastrillazo ¿vuelves a rastrillar a la misma persona o no? no, no ya ha dimitido pues por lo tanto no vamos a mira, los rastrillazos será por tu rastrillazo rastrilló y rastrilló y ya dimitió fue por la petición de dimisión con registro de entrada y las tres alegaciones a tres proyectos urbanísticos en donde se estaba cometiendo la misma presunta irregularidad yo digo presunta porque como bien sabe el alcalde me tiene amenazado con denunciarme por afirmar que recibió una vivienda mediante permuta por parte de una empresa adjudicataria pero este no es el rastrillazo el rastrillazo es al grupo de gobierno municipal pues por no facilitar la documentación que se le requiere en este caso pues las actas del órgano ambiental de ADE muy bien ¿y piropo? y piropo pues el piropo si me gustaría que ahora como estamos hablando más de pactos de gobierno y tal y a veces las cosas se olvidan aunque alcalde pasa recientemente pues toda esa gente que se está dejando la piel con los migrantes en Canarias y que está haciendo un esfuerzo sobrehumano y va para ellos y también pues espera que bueno que las noticias negativas que llegan pues a veces llegan gente fallecida y demás pues no se sucede ojalá 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 eso pasar rastrillazo lo hace a mí no bueno pues el rastrillazo es para el partido socialista y partido popular de Gremedia Abona porque desde que entraron al gobierno lo único que han hecho es decir que no tenían dinero para poder pagar que estaba en el número rojo y yo llevo desde que me senté en esta mesa con este documento que hoy lo trae de aquí que además está firmado por la intervención que es una figura además que saben todos que es un habilitado nacional por el estado y que dice lo siguiente en el ayuntamiento de Gremedia Abona la liquidación por ejemplo del año pasado que es este que traigo aquí de 2022 es decir lo que se ha dejado las cuentas y que dice que la liquidación refleja un resultado de tesorería de 73 millones 370 mil 834 euros con 87 céntimos para los que dicen que no tienen dinero para pagar en Gremedia Abona tienen más de 73 millones de euros entonces por favor pónganse a trabajar paguen y hagan las cosas ¿y piropo? y el piropo va para todos los productores es decir la gente del campo y para también los pequeños trabajadores del sector de las flores todas las floristerías que durante todo este tiempo lo digo porque el otro día estuve comprando flores y agüita el trabajo que estaban haciendo preparando pues todos los ramos todo para esta época de bueno pues refinado y que se visitan mucho más los cementerios y ha sido un trabajo bastante pues difícil y hay que también felicitarlos por la labor que lo ves de lujo pues perfecto felicitados quedan muchísimas gracias oye muchísimas gracias por venir vente la próxima semana la otra cuando tú quieras nos encanta que vengas tú hablas con mi mujer y ya lo solucionamos para que pueda venir me va a matar me va a matar muchísimas gracias me alegro que el rastrillazo pues mira fue como una velita negra ya llevamos dos o tres semanas con el mismo rastrillazo ya iba a decir una cosa no sé si puedo decirla porque a lo mejor aquí te sepa bueno si lo voy a decir ya lo tienes que decir ya hace poco se sentó Gaby en un lugar aquí de plató donde hacen pues el programa que viene después que es el de las llamadas las cartas y demás y se puso Gaby ahí en el plató como el gran brujo pues mira te cuido con esas mañas no vayas a tener arte a saber lo que estaba pensando en ese momento muchísimas gracias Nadine muchas gracias gracias a ustedes como siempre cuando usted tenga bien y pueda y quiera aquí estamos quiero siempre me alegro eso es bueno señal muchísimas gracias ok bueno yo nunca doy piropo ni nada de eso pero es que hoy como no voy a dar yo un piropo mmm hoy es el último día que está con nosotros Héctor nuestro realizador lo sabían ya es el último se queda un poco más en la tele pero hoy es el último programa de la tertulia así y ya ustedes saben la calidad como es Héctor Héctor es una maravilla una maravilla es súper amable es súper buen profesional y se nos va y nosotros tenemos que respetarlo porque cada uno vuela como quiere volar y le va a ir súper bien te deseamos te deseo de todo corazón Héctor que te vayas súper 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 bien en tu nueva andadura que eso es para ti ponlo ahí bien fuerte que te agradezco un montón como te has comportado siempre conmigo y con todos los invitados que pasan por el programa eres súper amable espero que la vida algún día nos vuelva a unir profesionalmente porque los lazos los lazos quedan para siempre así que Héctor muchísimas gracias gracias por ser como eres y por haberme dado tanto cariño muchas gracias y a todos ustedes también nos vemos la semana que viene chao gracias chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.